¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Ya Veo. Y el día de hoy veremos una noticia que se ha vuelto viral en tan solo horas. Se trata que la NASA ha descubierto un nuevo planeta muy similar a la Tierra. A unos 400 años luz de la Tierra se encuentra un planeta que es diferente a cualquier otro que se haya descubierto, pero que es muy similar a nuestro hogar, tanto en términos de tamaño como de temperatura, y que se encuentra dentro de la zona habitable de su estrella anfitriona. Este planeta se llama Kepler-1649c y es 1,06 veces más grande que la Tierra y recibe aproximadamente el 75% de la cantidad de la luz solar que recibe nuestro propio planeta. Además que orbita una pequeña estrella enana roja. Debido a que se encuentra dentro de la zona habitable, una región alrededor de una estrella donde podría existir agua líquida en la superficie de este planeta podría ser un candidato intrigante para la vida humana. Este planeta fue encontrado orbitando una estrella enana roja de clase M, o de tamaño mediano, lo que le da mayor importancia a este hallazgo en particular. El Sol es una estrella enana amarilla. Aunque este tipo de estrellas son muy numerosas, plantean un problema a buscar planetas potencialmente habitables. Las estrellas enanas rojas son mucho más pequeñas que el Sol, pero son increíblemente activas, liberando radiaciones ultravioletas dañinas que podrían eliminar la atmósfera de un planeta, lo que la hace inadecuada para la vida como la conocemos. Sin embargo, cuando se trata de la estrella de este sistema, no se han observado erupciones ultravioleta, aunque eso no significa necesariamente que nunca la liberen. Además, estas estrellas tienen vidas increíblemente largas, con una duración potencial de 100.000 millones de años, tan temprano en la vida de Kepler que probablemente habría sido mucho más activo. El telescopio espacial Kepler de la NASA se lanzó en el año 2009, con el único propósito de buscar planetas que orbitan otras estrellas. Sin embargo, antes de su desmantelamiento, había encontrado miles de exoplanetas confirmados. Aunque el planeta Kepler tiene aproximadamente la misma temperatura que la Tierra, aún se desconoce si tiene o no una atmósfera. Podría tomar algún tiempo de terminar eso, pero por ahora es extremadamente prometedor, dijeron los investigadores de la NASA. ¿Y tú crees que este nuevo planeta pueda ser el nuevo hogar de la raza humana? Deja tu opinión en la caja de comentarios, y recuerda que cada semana subimos contenidos nuevos. Antes de terminar este video, quiero recomendarles un canal super bueno. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Vayan ahora mismo a su canal y dejen su super like y comentario, diciendo que viene de parte de YaVeo. Hasta pronto.